El gobierno de Nicaragua anunció recientemente las vacaciones de Navidad y fin de año para trabajadores gubernamentales. Y retornamos a nuestras labores ordinarias el día miércoles 5 de enero. Así que vamos adelante. El Ministerio del Trabajo, mediante un comunicado, detalló que del 17 de diciembre al 5 de enero los trabajadores del Estado gozarán de las vacaciones por Navidad y fin de año. Comunicado sobre las vacaciones de Navidad y fin de año en el Estado. La Ministra del Trabajo, en uso de las facultades que le confiere la Ley Nº 290, Ley de Organización, Competencia y Procedimientos del Poder Ejecutivo, y la Ley Nº 185, Código del Trabajo de la República de Nicaragua, en su artículo 264, inciso D, hace saber a todos los y las trabajadoras del Estado, considerando que de conformidad con el artículo 76 del Código del Trabajo, los y las trabajadoras al servicio del Estado y sus instituciones, tienen derecho a disfrutar en familia y comunidad de vacaciones con goce de salario en los periodos de Navidad y Año Nuevo. Por tanto, primero, los y las trabajadoras al servicio del Estado y sus instituciones, iniciarán el periodo de vacaciones el día viernes 17 de diciembre del año 2021, al finalizar su jornada laboral, retornando a sus labores normales el día miércoles 5 de enero del año 2022. Los días sábado 25 de diciembre del 2021 y sábado 1 de enero del 2022, por ser días feriados nacionales, tanto en el caso del sector público como en el sector privado, no afectan la cuenta de las vacaciones. Se aceptúan los trabajos que no sean susceptibles de interrupción por su naturaleza o por la índole de las necesidades que satisfacen, de conformidad al artículo 69 del Código del Trabajo y que puedan afectar las actividades económicas, sociales y de seguridad del país. Segundo, en el caso de los y las empleadoras y trabajadores y trabajadoras del sector privado, deberán ajustarse a la costumbre o a lo acordado entre las partes. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.